Bienvenido a la Escuela Bíblica Zafeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Zafeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Zafeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo, crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página Zafeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Hoy es domingo 2 de junio. Comenzamos un mes más y le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial porque hasta el día de hoy nos ha cuidado, nos ha sustentado, tiene misericordia de nosotros y nos está ayudando a cambiar, aprender y hacernos aptos para esa eternidad en el cielo. Mi querido amigo y amiga que me escuchas todos los días, hoy comenzamos el estudio con el título El Espiritismo Desenmascarado. En esta semana muchos de nosotros nos daremos cuenta de cosas que quizás pensamos que son normales en la época en la que vivimos, pero que no son así y que tal vez muchos en este mundo puedan estar siendo engañados. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabéis? En todo el mundo millones de personas creen que después de fallecer los muertos, siguen existiendo, de manera consciente e incorpórea. Esta creencia, querido amigo, es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén, con la mentira de la serpiente a nuestros padres, a Adán y a Eva, cuando les dijo, no morirán, en Génesis capítulo 3, verso 4. Y a lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa, incluso después de la muerte. En el conflicto final de la Tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control. El objetivo de esta lección esta semana es mostrar que nuestra única salvaguarda contra todos esos engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal, diaria y continua con Cristo, y una sólida base en la enseñanza de la Biblia. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos, oídos y el corazón traten de decirnos. La lección de esta semana, querido amigo, también nos lleva a estudiar El conflicto de los siglos, los capítulos 31 al 34. Con esto en mente, vamos a comenzar con el estudio del primer título, Las consecuencias mortales del espiritismo. La fábula de la muerte, en realidad, queridos, es sólo la entrada a una nueva etapa de la vida, y se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la iglesia, a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma, adoptando la del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Mateo capítulo 10 verso 28 en la palabra del Señor dice, No temas a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Querido amigo, ¿qué debería decirnos este versículo por sí solito sobre la supuesta inmortalidad del alma? Veréis, el Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No debían tolerar entre ellos ni encantadores, ni espiritistas, ni quien consulte a muertos. El Señor lo dejó claro en Deuteronomio capítulo 18 verso 11. Esa gente debía morir apedreada según Levítico capítulo 20 verso 27, escucha. Y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El castigo claro está, según nuestros pensamientos, parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de los falsos dioses. La brujería, mi querido amigo desde todo punto de vista, es demoníaca. Seduce a la gente hacia una adoración falsa, juega con los sentimientos de la gente y falsifica una relación auténtica con Dios. Pero nunca, nunca, nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo, queridos amigos, está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los motivos de las cadenas del mal que nos atan. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Veamos qué nos enseñan estos pasajes sobre la muerte y sobre la comunicación con los muertos. Eclesiastes capítulo 9 verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Job capítulo 7 verso 7 al 9. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seón no subirá. Isaías capítulo 8 versos 19 y 20. Y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Queridos amigos, la creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como la observancia del domingo. Y está tan firme arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos incluso sacados de contexto de la Biblia para tratar de justificar sus propias creencias. Pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños de Satanás, que éste puede presentarla especialmente durante la crisis final. Dime, ¿cuál ha sido tu experiencia al tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Hubo algo que te haya resultado eficaz? Déjame contarte que los ruidos misteriosos con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron el resultado de trucos o habilidades humanas. Si no, estos fueron obra directa de ángeles malignos, que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es sólo impostura humana. Cuando se enfrenten con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas, como que fueran el gran poder de Dios. Esas personas pasan por alto el testimonio de las escrituras con respecto a las maravillas realizadas por Satanás y sus instrumentos. Con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan, al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice, También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Míralo, está en Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14. No se trata aquí de meras imposturas, no. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar, y no por los que pretenden hacer. La profecía de Isaías dice, Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y la Biblia nos vuelve a decir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque a esta gente no les ha amanecido. Si los hombres estuvieran dispuestos a recibir la verdad tan claramente expresada en las Escrituras, de que los muertos nada saben, verían en las pretensiones y manifestaciones del espiritismo la obra de nuestro enemigo el diablo, que obra con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los santos, los hijos de Dios, deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán, aseverando que son sus seres queridos, sus parientes, sus amigos. Juegan con los sentimientos de las personas al ver que han perdido a un ser querido. Amigos que les declaran doctrinas contrarias a las Escrituras. Estos harán cuanto puedan para excitar su simpatía y realizarán incluso milagros, como dice, ante ellos para confirmar sus declaraciones. Pero el pueblo de Dios, querido amigo, debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica, con un escrito está, de que los muertos nada saben y que los aparecidos son solamente espíritus de demonios. Por eso debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar contra él cara a cara. Y si no, fíjate solamente en el tiempo en el que vivimos. Las películas, la forma de pensar de la gente, las propagandas que nos bombardean por todos los sitios. Y si no estamos preparados para ello, querido amigo, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos, a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se nos avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo onipotente. Recuerda que él ha dicho que nunca nos dejará solos. Él enviará a todos sus ángeles de la gloria para levantar una batalla alrededor de cada alma que sea fiel a Dios, antes de consentir que las engañen y las extravíen los falaces prodigiosos de Satanás. Ah, querido amigo, tenemos un Dios maravilloso que siempre, siempre, siempre estará pendiente de nosotros, que nunca nos dejará. Por eso es que cada mañana, cada día te pido, enamórate de él, conócelo. Él jamás te dejará. Todo el mundo puede fallarte, pero él no. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, sabemos que el enemigo está dispuesto a engañar incluso a los escogidos. Sabemos que es engañador desde un principio, mentiroso en gran manera desde un principio. Por favor, oh Dios, líbranos de él. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos des ánimos, fuerzas, razonamiento y fortaleza, y una gran porción de tu Espíritu Santo, para ayudarnos a entender, a comprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu ponga en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad. Tú nos has anticipado de todas las cosas en todos los tiempos. No permitas que seamos necios de corazón ni de entendimiento. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y a odiar todo, todo, todo lo que tenga relación con el enemigo. Por favor, habita en nuestros corazones, en nuestra mente, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sá Feliz en Audio, ofrecido por la Editorial Sá Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.